Veamos. Nena, adoro tu... No, no. Nena, adoro tu... No, eso no es correcto. No me gusta. Nena, adoro tu estilo. Adoro cuando sonríes. Deberías salir en revistas porque eres una reina. Nuestro amor lo es todo. ¿Persi? ¿No ves que estoy ocupado? ¿Persi, tienes una chica ahí? ¿Persi? ¿Persi? ¿Cómo que si tengo una mujer aquí? No lo sé, no lo sé. Te escuché hablar. Escribo mis votos. ¿Votos? Es para la ridícula fiesta. Mi esposa se volvió loca, amigo. Sí, sí, claro. Reggie, esta extravaganza está costándome mucho dinero. Quiere que renovemos nuestros votos. ¿Qué tiene lo que dije la primera vez? ¿Qué tiene el acepto? Lo dije, ¿o no? Lo dijiste. Mujeres, vaya. Ah, sí, las mujeres son otra cosa. Pero... De acuerdo. Pero, ¿sabes algo, Persi Jones? Es genial que uses la letra de una canción. Lo escribí camino a la oficina. ¿Lo escribiste en el auto? Sí. ¿Escuchabas la radio cuando lo escribiste? Porque creo que es de B2K, Persi Jones. Entonces, si es una canción, dime la siguiente oración. Ah, es... Nena, volteate y déjame ver tu sexy cuerpo. Pum, pum, pum. Uy, por favor. Sí. Vete, vete. Reggie. Ver tu sonrisa sexy, bum, bum. Tres, vamos. Oh, bien. Tu sonrisa sexy, bum, bum. Tu sonrisa sexy, bum. Jefe, ¿es cierto que Teresa traerá a su nuevo novio a tu fiesta de aniversario? Sí. Oh, oh. ¿Qué? No me afecta. ¿Ya lo conoces? No. Pedí su reporte de crédito. No es cierto. Claro que sí, Fred. Este hermano es corredor de bolsa en JP Oli. Conquistando a mi suegro. Teresa, no puedo creerlo. Marilyn dice que está muy enamorada y el reporte de crédito. Hola. Mira quién llegó. Ay, papá, ¿cómo estás? Qué abrazo tan fuerte. ¡Mamá! ¿Qué hay, mi amigo? Percy Jones. Es un placer conocerlo. Vaya, miren quién está aquí. Me agrada este hombre. Elegante, sólido, fuerte. Vaya, eso es muy bueno. Bueno, oye, ¿estás haciendo lo posible por hacer feliz a mi hija? Ah, papá. Oye, tranquila. Él no... Está bien, puedes dejarlo en la puerta. Gracias. No, escucha... No interrumpas, cariño. Le doy a tu amigo una ventaja. Señor, no se quede como estatua. Lleve eso a la puerta. Es la cosa cuadrada, de madera. Gracias, ¿eh? Sí. ¿Estás haciendo lo posible por hacer feliz a mi hija? No estoy seguro, señor. Pero me gustaría intentarlo. Voy, yo te voy a golpearte, merdadas. Percy, si tú lo escuché... Oiga, jovencito. No se preocupe, tranquilo. Me imagino que son 30 dólares o... Papá. Cúmprate unos dulces o algo. Oye, él es Simon. ¿Simon? Es el nombre de su novio. Así es. ¿Y tú quién eres? Es un placer, Simon. Wesley Thompson es mi taxi, pero si quiere que haga feliz a su hija... puedo intentarlo. ¿Tienes idea de lo ridículo que te oyes? Está bien. No, no está bien. ¿De qué estás hablando? Escucha, es la casa de tu padre. Sí, seguiremos sus reglas. Cariño, es obvio que tiene una regla de testosterona y créeme que voy a cumplirla. ¿Le vas a creer? Bien, entonces me voy contigo al hotel. No harás eso. ¿No quieres que me vaya contigo al hotel, Simon? Por supuesto que quiero que vaya conmigo. ¿Pero por qué? Pero debes que... Hola. Hola. Hola.